Se viene la nube Mirá Y yo subiría hasta donde podamos y bajamos por el otro filo para dividir un poquito Wow, me encanta la nube Hace calor En la playa todo apretado el puto y yo Tiene arena en la ropa interior y se la saco yo Hace calor Está frío ¿Viste? Ha visto A la maula va Esto sigue lo que en un lado 2500 metros sobre el nivel del mar Guaduani Gopas ¿Por acá llegaron? No No, esto es mucho mejor Esto es reparto No, 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 no Tratemos de estar juntos ¿Pero dónde habíamos venido nosotros? Por allá Claro Pero las puntas están allá Sí, sí ¿Pero no veo el bosque del que? No, allá amigo De polinesios De aquel lado ¡No! Sí ¡No, no! ¡No! No, no, no! No, no, no.